El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son, sino preceptos humanos. Hermanos, ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme, Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro. Y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio, según San Marcos, Nos cuenta que se acercaron a Jesús los variteos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Fueron hasta Galilea porque se había escuchado ya lo que Jesús hacía y enseñaba y llamó la atención. No gustó a los escribas, los expertos en la ley de Moisés, los fariseos que querían cumplir escrupulosamente los mandatos y las tradiciones. Y por tanto, presentarse como ejemplo ante el pueblo, habían escuchado que Jesús como que enseñaba a no cumplir la ley. Y que había mucha gente que lo seguía, entonces van para cerciorarse. Y cuando están ahí se dan cuenta, efectivamente, que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado. ¿Qué era esto de lavarte las manos? No era, en primer lugar, por motivo de higiene, sino que tenía un sentido religioso. Recordamos cómo Dios había escogido al pueblo para hacerle un pueblo especial. Para que sean su representante. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, por lo tanto, sean santos como yo soy santo. Para eso, sigan mi palabra. No imiten a los pueblos paganos que van a encontrar en la tierra prometida. Y una de las medidas que se desarrollaron para esto era no compartir la mesa con los pueblos paganos, para no aprender de ellos cuando recién llegaron a la tierra prometida. Y por eso, Moisés dice, es impuro tal y cual alimento. Los que comían los paganos, para evitar que compartan y comiencen a practicar sus malas costumbres. Luego, con el pasar del tiempo, pensaron que en sí mismos, tales o cuales alimentos que hayan impureza en ellos. Y entonces, cuando regresaban a la casa, se lavaban las manos hasta el codo, de una manera ritual. Primero una mano, con la otra, con unas oraciones, en fin, ¿para qué? ¿Para qué? Porque acaso se hubiera adherido a las manos o al brazo algo inconscientemente pequeño que sea impuro, por eso, por eso no introducirlo. Y pensaron que se trataba de esto, de esta cosa material, y no de no vivir como los paganos. Por supuesto que esos ritos y esas tradiciones deberían ayudar a caer en cuenta de que se tiene que ser, no se debe ser como los paganos, sino reflejar a Dios. Pero se quedaron en eso. Por eso, es lo que dice el Señor, la frase más importante. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres que deberían ayudarles a recordar mejor el mandamiento de Dios y ayudar a cumplirlo mejor. Por eso, cita Isaías, para que vean que no es una novedad lo que él decía. Este pueblo no me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso, también en el Salmo que hemos escuchado y proclamado, ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El Salmo 14, y va hablando todo lo que sale del corazón. Quien no hace mal al prójimo, no difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, quien no acerta soborno en perjuicio de inocentes, aquel del cual sale de su interior lo puro, ese es agradable. No era el Antiguo Testamento cumplir ritos. Los ritos debían ayudar a cumplir el mandato de Dios. Que cuando se proclama, por ejemplo, en Deuteronomio, dice, escucha Israel, y viene todo el Deuteronomio y Levítico y todas esas normas tan detalladas de la vida, comienza diciendo, amarás al Señor tu Dios. Se trata de esto y todo debía ayudar a eso. Por ejemplo, otra costumbre era, cuando usted salía de viaje, fuera de la tierra prometida y se regresaba, se sacudía en el polvo de los pies, o si acaso algo de otra tierra se introdujera en la tierra prometida. Como si se tratara de tal o cual polvo el problema. Y entonces no se vivía. Y Jesús varias veces les hace ver cómo, por ejemplo, había una norma que era de poder dar parte de sus bienes al templo. como sentido de que toda nuestra vida viene de Dios y la tierra viene de Dios y la tierra prometida un regalo de Él. Decía, algunos le dicen a sus padres todo lo que tengo es corbano, que era, es dedicado al templo. Y entonces no cumplen el mandato de ahorrar padre y madre y no los ayudan en nada con Él, con la justificación que cuando ustedes no estén heredará el templo. Fíjense cómo por la tradición no cumplen el mandamiento. Las costumbres eran para poder cumplir mejor los mandatos de Dios. y así muchas costumbres que tenían debían ser para el cumplimiento de la ley de Dios que es esa perfección como también la carta del apóstol Santiago que es una carta precisamente a los cristianos de origen hebreo. le dice ¿verdad? Pongan en práctica esa palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlo la palabra de Jesús. Esa es la que tienen que poner en práctica. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos a las judas en sus tribulaciones, guardarse de este mundo corrompido. Es muy fácil pensar que alguna cosa externa por ejemplo nos puede pasar con el agua bendita. El agua pues bendita es precisamente una ayuda de Dios para poder vivir mejor nuestro bautismo que es renunciar al pecado al mal y a Satanás y a confesar nuestra fe con nuestra vida. el vivir y reflejar que somos hijos de Dios no es que ya eso me evita lo que viene de mi corazón. Por eso el Señor recalca llama a la gente porque le parece un peligro el que la gente piense que se trata de cumplir cosas externas y no de amar a Dios con todo el corazón. llamó a la gente y le dijo y esto lo están confundiendo escúcheme todos y entiéndanme o que a veces dice así nada que entre de fuera puede manchar al hombre lo que si lo mancha es lo que sale de dentro ya había dicho la ley de Moisés y poéticamente que bonito estos mandamientos que te doy los tendrás siempre en tu mente y en tus manos siempre meditando la ley de Dios interpretaban escribir palabras de Dios y atárselas en la cabeza y amarrárselas en las manos en lugar de tener en el corazón en la mente la ley de Dios y nuestra actividad exprese esa palabra se trata de eso todas las maldades salen de dentro y manchan al hombre Jesús explicó esto de manera muy gráfica incluso tocando a los leprosos ¿por qué? porque tocar al leproso estaba prohibido porque era justamente la posibilidad de contaminar a todo el pueblo y afectar al pueblo santo no era porque el leproso en sí mismo sea peor Jesús en cambio ahí destaca el tocándolo lo cura y por tanto lo reintegra pedimos pues al Señor que nosotros que venimos precisamente alimentarnos de él en la santa misa nos ponemos de pie para escuchar el evangelio porque llega el Señor porque llega el Señor en su palabra y por tanto tenemos esa actitud de estar siempre listos cuando él venga esa es la actitud no es que va a evitar el participar de la misa el estar con nuestra vida listos y a responder a él y así participamos de la misa como una manera para poder vivir mejor esa vida nueva así esto lo reintegra Gracias.